Hola amigos Hoy vamos a hablar de la palabra ¿Me diste bien? Vamos a ver Otra vez Un cuento Para esta enseña vamos a combinar Dos señas La primera que vamos a usar es la seña de medicina O medicamento Con el dedito del corazón Hacemos un circulito sobre la palma de la mano Esto es medicina O medicamento Y luego vamos a usar Como frotar aquí en la mano Un cuento Una combinación de dos señas Cualquier cosa continúen enviándonos sus preguntas Y continuaremos respondiendo en la medida que podamos Si no sabemos la seña Vamos a tratar de buscar libros Buscaremos en las páginas que nosotros tenemos amigos en Estados Unidos Intérpretes Intérpretes De otros De otros estados Como de Diferentes estados de la nación americana Que usan el ASL Y comparar Viendo a ver que seña se ajusta más A El concepto que queremos llevar Y a lo que usa el sordo Porque también tenemos amigos sordos Que nos ayudan Y nos aconsejan en ese sentido Sobre todo mi maestra Evalina Quien le mando un saludo Colón C Mi maestra Favorita Ella es la que siempre ha estado dándome consejos Ayudándome Y ayudándome a desarrollarme en el lenguaje de señas Así que Gracias a todos Continúen enviando sus preguntas Envíenos Envíenos Muchas 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 Ok Bye bye